En este programa, después de este tema ya viene Sonido Supercharly. En esta ocasión, la verdad, yo pienso que todos estamos contentos ya para, en dos días más, en compañía de todos los familiares, recibir la noche buena. Para que todos tengan alegría y felicidad en el año venidero, los Huahuancó les dejan esta canción de todo corazón. Año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus importunios, que todos echen dentro de un bolso la adversidad. Echen también los resentimientos para olvidar los malos momentos, tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo de esperanza. Puso en este camino, como solidero, solidero lo se dé siempre, hasta que Dios le decida. Vamos a bailar uno de los temas muy pedidos en la actualidad. No lo encuentro, mi charly, yo creo que es mi compacto, ¿eh? Pero bueno, vamos a bailar este tema. Este tema es uno de los temas que más pide toda la gente. Cuando vamos a Trasgala, vamos a Puebla, vamos a Toluca, vamos a Texcoco, también a Cuernavaca, Morelos. Cuando vamos allá, la gente de Crétaro, la gente de León, Paraguay, de San Luis Potoyés. Este tema es lo que más nos pide, se llama Oye, Mujer. Vamos a bailar. Así de cagar en su pareja, no se van a arrepentir de bailarla. Después de este tema viene mi gran amigo, superman, perdón, supercharle, el consentido de bien, Nicolás Romero. Este tema es especial para aquellos que desean decirle algo bonito a las mujeres, aquellos que son tímidos. Les digan este tema, es el momento de que conquistes a la amiga que viene contigo y quieres conquistarlas. Se llama Oye, Mujer. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Venga, ritmo! ¡Sabroso! ¡Sue! ¡Porque eres el amor de mi vida, de Jenny! ¡De parte de Mario! ¡Aquí va! ¡Ajá! ¡Todos los CREP! ¡CREP ahí! ¡El equipo vive! ¡Ándale! ¡Oye, Mujer! ¡Lo que has provocado de mí! ¡No tengo explicación! ¡Me hundo en la emoción! ¡Qué sucede! ¡Sabroso! ¡Oye, Mujer! ¡Este es un éxito, su herida la copia! ¡Me has conquistado! ¡Con una que el honor merece! ¡Yo sí quiero reconocerlo, señores! ¡CREP ahí está parada! ¡Yo te amo! ¡Este es patas cortas! ¡Este es muy embriado! ¡Oye, Mujer! ¡Oye, Mujer! ¡Yo solo quiero darte un beso! ¡Toda la gente del Molojo y del Río! ¡Mirá! ¡El Estado de México! ¡Este es el mismo! ¡Este es el mismo! ¡Garricando a San Rosario en California! ¡Vamos y cercando a los rojos! ¡Vamos y cercando a los rojos! ¡Oye, Mujer! ¡Vamos y cercando a los rojos! Oye, mujer ¿Cómo dice? Yo me enamoro Ya viene el sonido de Super Charly Y el Nicolás Romero Y puedo ver la miel Y un petal piel Y soy nás Escucha qué tema tan bonito Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ya viene el sonido de Super Charly Y el consentido De Peña Nieto Ah, no, perdón De Miguel Nicolás Romero Superman Oye, mujer ¡Ándale! Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Por dejarte entre mis brazos Y ya Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Lo cachondo, lo cachondo Dice Ahí va Sabroso Sabroso Oye, mujer Lo que has provocado De mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Por dejarte entre mis brazos Por dejarte un beso Y ya No más Que bonito tema No más Dedícaselo A la mujer que más quieres Sabroso Para la gente de Santa Cruz de Catóxia Esta noche Los dos Oye, proso Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petal en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré por ti Te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Por dejarte entre mis brazos Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Por dejarte entre mis brazos Y yo Yo solo quiero darte un beso No más 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 No más